A sus 58 años de servicio académico y con más de 53 mil graduados titulados y o certificados en la Universidad del Magdalena, el vínculo del alma mater con los integrantes de este estamento es indiscutiblemente una parte importante de sus vidas, lo cual se hizo evidente en el encuentro de graduados Unimagdalena 2020 realizado recientemente de manera virtual. Gracias por volver a reencontrarse con su alma mater, gracias por llevar adelante el nombre de nuestra institución y como universidad, este año ha sido un año desafiante para todos nosotros, sin embargo, hemos entregado a la sociedad ya casi 2.000 nuevos profesionales y además especialistas, magísteres y doctores en las diferentes áreas que se suman a los ya cerca de 50 mil egresados que ha tenido la universidad en toda su historia. En esencia la universidad es lo que son sus egresados en el medio y en la sociedad. Ha sido nuestro primer encuentro de graduados virtual, lo hemos acompañado de diferentes actividades porque desde hace años hemos buscado eso, que el graduado, digamos, se sienta, digamos, parte de la familia Unimagdalena que nunca pierda el vínculo con la institución. El encuentro de graduados 2020 se convirtió en un espacio de integración para los graduados de la institución, para seguir estrechando los lazos y fortaleciendo los vínculos con los integrantes de este estamento académico. Obviamente la emoción de los sentimientos naturales del ser humano, cuando uno recibe un reconocimiento de esta índole, sobre todo del alma mater que lo dio a uno formarse para poder conjugar y convertirse en el profesional que está aportando y que está construyendo cada día una mejor sociedad. Cuando yo me vinculé a mis procesos formativos en la Universidad del Magdalena, tuve la fortuna de participar en un proceso de formación investigativa a través de los diferentes seminarios de investigación, que me permitió ir desarrollando carrera investigativa, poder desarrollar todo mi ciclo de formación postgradual y me ha brindado muchas herramientas para poder desempeñarme como investigador. Me siento muy satisfecha, para mí significa muchísimo. La verdad, desde siempre me he caracterizado por trabajar muy duro, por disfrutar lo que hago y que te reconozcan por esto, por disfrutar lo que haces, es realmente muy satisfactorio para mí. Me ayudó mucho porque me dio la oportunidad de conocer otro estilo de vida, otras personas, aparecer más en el contexto académico y la verdad fue una sorpresa. El doctor John Tabor de Agiraldo, vicerrector de Extensión y Proyección Social, acompañado por la economista especialista Ibi Salvarado Montenegro, directora del Centro de Egresados, hicieron entrega de la distinción Medalla al Mérito y la Excelencia al Egresado, a 15 graduados de diferentes programas académicos, dicha proyección los convierte en orgullo y Magdalena. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.